Emma Trujillo, encargada de la red Províctima de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Zacatecas, informa que en esta área se atiende psicológicamente a las personas que tienen problemas y se asesora jurídicamente a la víctima. Pues Províctima es una área de atención psicológica específicamente, pero bueno, ahí analizamos el problema que lleve cada usuario que acude a la Comisión de Derechos Humanos y se le da una opción, se le asesora jurídicamente y luego se le ofrece una gama de opciones institucionales donde se le puede dar seguimiento a su caso. Los problemas que más se atienden son en cuestión familiar, infantil y violencia escolar, mejor conocido como bullying. En su mayoría lo que atendemos es violencia familiar, violencia contra la mujer, violencia infantil, problemas por separación, problemas por convivencia con los hijos y todo lo que esto conlleva. Otros temas que se atienden pues es la violencia escolar o bullying, es decir, ya por parte de la visitaduría atiende el caso, abre una queja y entonces nos pasa al niño para que nosotros podamos darle la atención psicológica. Para México Explorer, Cristian Acuña.